Hola amigos, les compartimos esta guía para escribir mejor. Vaya, con B labial, E y griega, es un fruto pequeño. Vaya, con B labial y doble L, no existe. O sea, separado, es una explicación. O sea, es relativo a los huesos. O sea, es de un verbo, el verbo osear. ¿Por qué? Separado y con acento, es pregunta. ¿Por qué? Junto y con acento, es una razón o una explicación. ¿Por qué? Junto y sin acento, es una respuesta. E sustituye a la I en las oraciones. E es de haber. E es exclamación. En serio, separado, es seriamente. En serio, es del verbo enseriar. Sabia, con B labial, es de sabios. Sabia, con B labial y acento, es pasado de saber. Sabia, con B labiodental, es referente hacia los árboles. Espero que haya sido de tu agrado esta cápsula. No olvides suscribirte y darle like.